Cara a cara por el ELN. Petro apoyó al fiscal viejo mal parado a Rueda. El presidente situado a Arbose le dijo, contrario a lo dicho por el alto comisionado, que se tomaría en serio las amenazas a su seguridad. Comité de verificación ya evalúa posibles violaciones al cese al juego. La reunión express entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Arbose accedió en la Casa de Nariño en medio de tensiones y pullas de lado y lado. Esta vez ambos llegaron a la mesa sacudidos por el supuesto atentado que estaría planeando el Ejército de Liberación Nacional ELN y que pondría en riesgo la vida del propio fiscal y de otros personajes como el excomandante del Ejército General Eduardo Zapatero y la senadora uribista María Fernanda Cabal. Además del agitado ambiente político y de seguridad que ya atravesaba el país por cuenta de esa información clasificada, Barbosa llegó a la reunión enojado por una serie de comentarios del gobierno que parecían bajarle la caña al plan para asesinarlo. En efecto, el acto comisionado para la paz, Danilo Rueda, insinuó que dicha información podría haber sido inventada por personas que pretenden desestabilizar el proceso de paz que adelantó el gobierno Petro con esa guerrilla. Textualmente, Rueda aseguró que, la atribución del ELN podría estar en cursa en un proceso de saboteo que empieza por sectores que tradicionalmente han estado en contra de la paz y a favor de la guerra. Tras ese mensaje, Barbosa salió ocurrecida a decir que las palabras de Rueda eran miserables y aumentaban el riesgo para él y para su familia. Pero no solo eso, en esas mismas entrevistas de la mañana de este viernes, el fiscal también aseguró que el jefe de estado no lo había llamado en ningún momento y que lamentaba eso porque no es normal que un presidente no se pronuncie ante hechos tan graves. Así las cosas, todo parece indicar que el presidente no solo atendió el jabón de orejas de Barbosa, sino que dejó sin efecto los comentarios de Rueda, quien ha sido uno de sus hombres de confianza desde que inició el gobierno. Petro no respaldó a Rueda. Tras esa avalancha de críticas al gobierno, fue el mismo presidente el que convocó al fiscal a una reunión en su despacho, la cual se concretó antes del mediodía y duró poco menos de 20 minutos. Barbosa entró con su esquema de seguridad y salió un rato más tarde sin fotos y sin declaraciones, lo que sí se supo fue que ambos hablaron del arte comisionado para la paz, a quien Barbosa ha criticado duramente en los últimos meses, y que Petro dejó claro que apoyaba a Barbosa y se tomara en serio las amenazas a su seguridad. El gobierno nacional le brindará toda la protección requerida y solicitó a los entes competentes una investigación con la mayor celeridad y de manera exhaustiva, para determinar la gravedad de los hechos, dijo la casa de Nariño tras la reunión, el atentado y los diálogos. Mientras esas tensiones se calman, el Ministerio de Defensa y las demás autoridades trabajan en establecer el origen de esas informaciones y a qué riesgo se enfrentan Barbosa, Cabal y Zapatero, los tres supuestos objetivos del ELN. Según la información de la Fiscalía General de la Nación, fueron tres fuentes externas las que confirmaron el supuesto plan a manos de alias Serrolo, un guerrillero que al parecer coordinaba todo el plan desde Venezuela. Por ahora el mecanismo de monitoreo y verificación del César Fuego aseguró que está analizando de forma rigurosa y de acuerdo a los protocolos establecidos toda la información que sugiere posibles violaciones a la media. Si se llegaran a confirmar acciones ofensivas del Ejército de Liberación Nacional, sería dicho mecanismo, conformado por la misión de verificación de la ONU y la Iglesia Católica, el encargado de anunciar la violación y sugerir posibles correctivos. Por ahora el INDN se ha mantenido en su posición de que no está planeando ningún atentado contra dichos personajes y que todo se trata de un plan para desestabilizar el cese y las negociaciones. De hecho, las negociaciones han seguido su curso normal tras las denuncias. Tal como lo anunció la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se espera que el próximo 14 de agosto las delegaciones del gobierno Petro y de esa guerrilla instalen lo que se conocerá como el cuarto ciclo de negociaciones. Dicho espacio se hará desde Caracas, Venezuela, y buscará concretar la participación de la comunidad, un punto clave que ha puesto como condiciones a guerrilla y que busca que la sociedad establezca sus límites y necesidades. Aun con todo eso, el fiscal emitió un comunicado al final de la tarde en el que aseguró que, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados, ratifica su compromiso con el proceso de paz con el ELN y con la paz total. Pero aseveró que seguirán en marcha las investigaciones contra los integrantes del grupo guerrillero.